Que choo, que choo, aquí el Kernel, y bueno, si les trae una partida totalmente en vivo de StarCraft 2, Wins of Liberty, y déjenme decirles que tengo un chingo de tiempo que no juego StarCraft 2. Tanto tiempo no he jugado, cabrón, que ahora que vuelvo a jugar StarCraft 2, me doy cuenta que ha cambiado todo lo que es el menú principal, la forma de escoger las partidas, el match marking, toda esa bola de mamadas, han cambiado, cabrón, así que pues bueno, esperemos que me vaya bien, porque va a ser una partida totalmente en vivo. Gane o pierda, la voy a subir al canal, pero bueno, déjenme decirles que aquella vez que subí StarCraft 2 al canal, que fue hace un chingo de tiempo, fue una partida que había sacado del modo cine, o sea, es decir, una partida que ya había jugado, creo que la gané o la perdí, no recuerdo, cabrón, pero el chiste es que ya una vez que la jugué, quedé en el modo cine, así como cuando juegas Call of Duty, y bueno, ya después grabé la partida y la comenté encima, ¿no? Es básicamente lo que había hecho en aquel gameplay, entonces mucha gente me dijo, Carnel, ¿por qué no juegas una partida en vivo? Ganes o pierdes las subes al canal, y dije, claro que sí, me parece perfecto, el pinche Carnel juega partidas en vivo, claro que sí, StarCraft 2 estaría bien, así que pues bueno, vamos a ver qué pedo, todavía sigo aprendiendo, cabrón, no soy la verga jugando a StarCraft 2, soy un total pinche noob, y pues además ya perdí la práctica con los botones, cabrón. En StarCraft 2 yo considero que son dos cosas, uno, agilidad, y la otra estrategia. Estrategia como sea la puedes ir aprendiendo, pero la agilidad de los botones en los comandos es un poquito más difícil de aprender que la estrategia, ¿no? La estrategia viendo videos puedes aprender, sin embargo, la agilidad la aprendes conforme vas jugando y jugando, yo creo dedicándole horas al juego, ¿no? Y bueno, es algo que yo sinceramente no tengo, porque pues no tiene mucho que no he jugado StarCraft 2, y aunque ya me estaba empezando a acostumbrar hace ese tiempo que estaba jugando, pues ahora ya no, cabrón, ya perdí, pero bueno, vamos a jugarla, wey. Chingue su madre, gane o pierda, wey. Matchmarking, miren, esto es lo que les digo que cambió, lo que están viendo en la pantalla. Antes tú tenías 50 partidas que tenías que jugar contra personas, contra públicas, partidas públicas, y una vez jugando 50 partidas, el sistema asumía que tú ya estabas preparado para entrar directamente al rankeado. Creo yo que así es como funcionaba el sistema, porque ahora me doy cuenta que tenemos esta madre que se llama un ranked, que no hay problema, puedes jugar un ranked el tiempo que tú quieras, no la necesidad de 50 partidas, y ya después si te sientes apto, ir al rankeado. Eso es algo bueno, porque como les digo yo, imagínense yo, cabrón, que yo en 50 partidas, sinceramente, yo siento o considero que en 50 partidas no son suficientes para volverte un wey cabrón y poder jugar el rankeado. Obviamente en el rankeado también vas a tener partidas que vas a ganar, vas a perder, pero me refiero que 50 partidas no son suficientes. Dado que Starcraft 2 es un juego muy táctico, cabrón, muy táctico, pero bueno, ahora nos pusieron esta madre training, es algo que yo no había visto. Versus ahí, esto es como también contra la computadora, pero piensa un poquito más de lo normal, cabrón. Vamos a jugar el rankeado, que es a lo que viene. Voy a jugar el 1 contra 1 contra los protos, voy a utilizar los protos yo, ya que es la raza que más he utilizado, a diferencia de los Terran, los Zerg, los protos son los que más ahorita me hallo por el momento, pero después traeré gameplays con los Zerg, con los Terran y así, como ustedes digan, ¿no? Ok, vamos a comenzar la cabrón. Quisiera hacerles una pregunta para la gente que juega Starcraft 2. Me gustaría saber si hay una ventaja de los Terran contra los Zerg o los protos contra los Terran o los Terran sobre los protos, o simplemente las terrazas están balanceadas, eso me gustaría saber, porque no que vaya a ganar el proto sobre el Zerg a huevo, no, pero me refiero que tenga una ventaja. Este, porque, ¿contra quién voy? Zerg, verga, wey, contra los Zerg, cabrón, verga, wey, muy buena, no, no, no me había tocado una partida contra los Zerg. Casi por lo regular siempre me tocan contra Terran, no, me encuentro muchos weyes usando protos, me encuentro más cabrones usando Terran, pero con Zerg no me había tocado una partida, vamos a ver qué tal me va, verga, ya comenzamos. Esto es lo que les digo que cambió este menú, creo que había cambiado, yo me acuerdo que era distinto, cabrón, pero no sé, no me hagan caso. Este, vamos a trabajar primero en crear discípulos de mierda, o sea, lo primerito es estar acá tranquilo, wey. Eh, el pedo de los, creo que los Zerg, lo que hacen es que crean un chingo de basuritas, esos putos que atacan, esas como pinches mierdas, wey, este, atacan un chingo. Ok, ¿cuántos tenemos? 8 de 10, wey. Ok, vamos a llegar primero a los 10, a los 10, este, ok, ya vamos a llegar a los 10, vamos a meterle nitro para que en chinga, wey, en chinga. No queremos perder tiempo, wey, no queremos perder tiempo, esto se, esto se debe velocidad, velocidad. Llegando a los 10, este, vamos a agarrar a este cabrón y vamos a crear un, uno de estos, un, un Warp Pylon. Lo que nos da el Warp Pylon para la gente que no sabe, el Warp Pylon lo que hace es que nos da, nos extiende la cantidad de monos que podemos tener. No sé cuántos, creo que, a ver, ¿qué dice? Ah, nomás dice que te da más unidades, a ver, ahorita que se cree me va a decir cuántas más o menos. Y de ahí yo creo que voy a crear uno de estas mares, wey. Un Warp in Gateway, Gateway. Nomás que estoy esperando a que se cree el Pylon para empezar a crear ejército, wey, porque aquí, aquí todo depende de ejército. Todo depende del ejército. Vamos a crear mientas para no perder el tiempo. Verga, lo que no sé si el, lo que no sé si el, el, esta mares, el Gateway ocupa, eh, Vespengaz, wey. Si ocupa Vespengaz, wey, ¿sabes qué te tengo que poner a hacer? Vespengaz de una vez, de una vez, cabrón, quiero empezar a hacer mi, mi ejército. Eh, el mapa, el mapa, este wey debe de estar por acá, por aquí debe de estar el vato, o debe de estar, no sé, wey. Yo considero que por aquí, este debe de ser su spawn, creo yo, no sé. No conozco los mapas muy a fondo. No le he jugado tanto como para saber dónde aparece cada equipo, o si es random donde aparece, o no sé, cabrón. Ay, cabrón, me quiero gastar esta mare. Quiero empezar a construir monitos que cagan el palo. La partida puede ser rápida o puede durar un chingo, cabrón, les aviso de una vez. ¿Por qué? Porque, bueno, puede que yo haga un movimiento muy estúpido. Ok. Putiza, en cuanto crea de estas mares los voy a mandar a pelear a los putos de mierda. Saca, empieza a sacar Vespengaz, wey. Wey, ¿ya viene este hijo de puta? ¿Ya viene este hijo de puta? Ay, hijo de tu puta, me lo voy a tener que crear esas mierdas aéreas. Ocupo un Cibernetics Core, wey. Ocupo un Cibernetics Core, wey. Para partirle en su puta madre este wey con sus mamadas. No quiero que me vengas a zorrear. ¿Qué chingados estoy haciendo, hijo de tu puta madre? Lo puso, lo puso en... Lo puso en modo, en modo así circular, wey. Yo creo que el wey lo marcó en estas áreas para ver en dónde, dónde fecundar mamadas. Pero ahorita va a haber, ahorita le voy a mandar uno. Voy a empezar a crear el Ciber... Ok, ¿cuál es el que ocupo? Bueno, no, tú ponte aquí a jalar, pendejo. Nadie te dijo que... Nadie te dijo que abortaras, ¿verdad? Ah, imbécil. Vamos a poner más. Probablemente... Esas madres, él aparece con esas mierdas. Eso no lo creo, wey. Él aparece con esas pendejadas. Verga. Ok, vamos a... Me la voy a rifar, wey. Me la voy a rifar. Voy a mandar... Voy a mandar de estos cabrones. Ese wey lo más seguro es que me los deshaga, eh. Vamos a llegar por aquí. Este... ¿Qué más, wey? Más, más, más pendejadas. Voy a crear los aéreos porque... Voy a crear los aéreos porque... Este... Ese wey tiene esas mierdas que... Que vuelan, cabrón. Tú, ponte aquí a sacar vespe en gas. Nadie te dijo que tú pusieras... Pero tú me dijiste... Cállate, imbécil. Yo no te dije ni vergas. Yo no te dije ni madres. Así que no estés cagándome el plátano. No me... No te me rehúses. No te me rehúses. Ven para acá, tú. Vamos a ver dónde están estos putos, wey. Y qué tanto llevan construido, wey. Si llevan un putero de bichitos y mamadas, wey. Me van a meter en la chichota bien duro. ¡Bien duro, wey! Creo que va a estar por aquí el vato, wey. Espero que... Es que es el lugar más grande. Debería estar aquí. No está, cabrón. No está. Entonces. Puede que esté acá. Vamos a checar. Vamos a checar. Vamos a sorrear, cabrón. Sigue creando mamadas, tú. Wey, ¿por qué no...? ¡Ay, wey! Ya llega al límite, baboso. Ay, hijo de su puta madre, wey. Es lo que me caga, wey. ¿Qué está...? Yo no quiero limitar por esas mamadas. ¿Qué está con eso? Con eso tenemos un buen... Con eso tenemos un buen, este... Un buen para... Porque no se pueden crear... No se pueden crear madres si no... Aquí no ves. No se pueden crear madres si no tengo los pailón, wey. Ay, ¿dónde, cabrón estás? ¿Dónde, vergas, está este pendejo, wey? Lo voy a tener aquí a mi lado derecho, por aquí. O acá, wey, ¿será acá? Verga, wey. Ahí está, 58, wey. Ahora sí ya se puede. Vamos a meterle nitro, ¿por qué? No, esta madre va a valer, verga. Va a tronar. Vamos a crear el pinche ataúd del ataúd. Créame el ataúd. Créame el pinche ataúd de mierda. Vamos a atacar, vamos a atacar. Ya va a empezar a crear mamadas, creo ese, wey. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ok, que se cree el ataúd. I'm here in the shadows. Oh, oh, peleen, hasta la muerte. Pelea, pelea. Wey, no, ha muerto. Ha muerto. No puede ser posible, no hay pedo. Estamos bien, estamos bien. Todo controlada la situación. Este. ¿Saben qué? Lo que ocupo crear es este. Ocupo crear defensa, wey. Porque si el vato viene y se mete aquí, va a cagar el plátano. Bien duro. Bien sabroso. Bien sabrosito. Así, así, así. Quiero que esté bien, bien protegido aquí. Aunque ese wey creo que los puede traer por aire, creo. ¿Saben qué? Debería empezar a... Empecería a crear más desmadres, wey. Porque si no, ese wey me va a caer aquí. Se me va a acabar el pedo. Vamos para acá. Acá. Aunque creo que el vato va a construir algo aquí. Traía un pendejo que andaba volando por aquí, ¿no? Creo. Ok, vamos a crear otro... Otro de esta madre. Verga, wey. Aquí se ocupa velocidad. Velocidad se ocupa. Ahí está. Aquí crea otra base. Verga, no tengo dinero. Ando bien pobre, wey. Ando bien pinche pobre, wey. Pero no hay pedo. Rápido, rápido. ¿Cuánto se ocupa? 400. Ahí está. El wey está metiendo su ejército ahí a todo lo que da. Verga, wey. Vea todo el vómito que tiene. Ayudad. ¿Qué piensas? Por en caso de que el wey venga volando por acá y se quiera pasar de chorizo. Pues como sea, este... Ahí está, ¿no? Apúrate, apúrate, mamá. Quiero más minerales, wey. Esa fuente que tengo ahí es muy poquito nomás para... No es lo suficiente para lo que el pinche kernel necesita, cabrón. Este wey qué pedo. ¿Por qué está aquí nomás de zorra a la verga? Ese wey tiene... Oh, creo que ya tienen mamás que vuelan, ese cabrón, eh. Creo que ya tienen mamás que vuelan. Wey, me está atacando, wey. Ay, hijos de puta. Hijos de su puta madre, wey. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Aquí tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, wey, ya tiene... Es que esas madres se multiplican bien rápido, cabrón. No hay pedo. Está bien. Está bien. Era para destruir... Distraer... Distraer nada más, cabrón. Verga, me equivoqué. Qué pendejos. ¡Uy! Una pinche nave. ¡Imbéciles! Wey, ¿sabes qué es lo que ocupo? Wey, ¿quién está atacando? Rápido, rápido, rápido. Ven, pinche nave. Ven, pinche nave. Vénganse putos. Vénganse putos a la verga. Aquí estoy con mi pinche nave poderosa. Me destruyó todos mis putos monos. Hijo de su puta madre. Me pedo, voy a crear naves entonces, cabrón. Voy a crear naves. No lo quería hacer, pero bueno, voy a crear naves. Wey, entonces tengo que crear otra producción en otra parte, cabrón. Porque este wey me va a romper la madre aquí bien pelada, wey. Me va a romper la madre. Creo que ya el vato le está metiendo huevos. Voy a mandarlo hasta acá. Está muy retirado el pedo, pero pues total, wey. Total, wey. De que me vaya a chingar ahí el vato. Hasta acá, hasta acá. Hasta acá, ven. Ven, ven acá. Creo que construye algo. Ahí, construyela. A huevo. Ahí está bien, ahí está bien. Puras naves, wey. Puras pinches naves. Porque este cabrón, con esos putos bichos de mierda. Este. ¿Sabes qué? Ocupo más trabajadores, creo. Porque me destruyó ya los que se iban a crear. Valió pito. Valió pito de orco. Creo que tengo todo. Ah, ya creé esta madre. Vamos a crear esto. Voy a crear puro mono grande, wey. Porque siento que no la voy a hacer. Ese wey está creando monos de nivel 2, como estos. O sea, no está creando los guerrerillos que yo tengo cagados, wey. Estos de piso, no. Está creando... Hasta pura temamada. Chingada madre. Yo con estos al menos el vato va a decir. No mames, a la verga. ¿Qué pasado de verga está ese wey? Vamos a meterle a nitro a esta pendejada. Queremos, queremos. Verga, ¿qué no le puse el nitro? ¿Qué onda? Apúrate, apúrate. No le maté ni madres, wey. Me destruyó todo mi ejército. No puede ser posible. Tú ponte a trabajar aquí también. Aquí te quiero a ti. Quiero tres y tres trabajando, putos. No quiero que se anden con mamadas. ¿Tú qué? ¿Estás trabajando o qué pedo? Esta madre también aquí lo voy a poner. Este wey va a venir con todo su pinche ejército de pinches basuritas. Y van a romper la madre, pero duro, wey. Así que hay que poner a todo lo que da. Ahí está, ya se creó esta madre. No sale la orden de que agarre de aquí. Tú vas a poner aquí un Vespengás. Porque andamos bajos en Vespengás. Todo por crear naves grandes, wey. Por crear naves grandes, todo por eso. Mientras salga para una... Aquí. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los putos. Ahí vienen los putos. Los miré aquí en mi radar. Pero se la van a pelar, cabrón. Se la van a pelar. Creo que me van a atacar allá, wey. Me van a atacar allá los putos, pero no hay pedo. No hay pedo. El pinche Karen está preparado para todo el pedo. Nitro, nitro. Ay, cabrón. ¿Cuánto estamos? 68. Hijo de su puta madre. De nuevo, otra vez. De nuevo, otra vez. Ya limitados por mamadas. Vale, verga. Putiza, créalos aquí. Créalos aquí, créalos aquí. O sea, esos weyes, esos cabrones, wey. Son un putero. Los pinches sacs se hacen un chingo. No sé cómo, vergas. Se hacen un puta madal de cabrones. Y el otro lo voy a poner acá. Vente, apúrate, apúrate. Y lo voy a poner acá en el otro. Y aquí voy a poner otro. Voy a ponerlos para crear bases. Oh, pero te preocupo primero que se construyen esas mares. Sigue creando naves, hijo de tu puta madre. Nadie te digo que paras, ¿verdad? ¿Qué? Es que ya no tenemos minerales. Me vale, verga. Te estoy diciendo que lo hagas. Puta madre contigo. También aquí. Vente. Ahí está. 3 de 3. Tú. Ok, aquí está. Voy a crear pura nave grande, wey. Ya estuvo bueno de mamadas. Estuvo bueno de mamadas. Siempre, siempre que juego creo pinches monitos basuras. Y siempre me ponen en la madre. ¿Por qué? Porque creo monitos basuras. Pero ya no voy a crear monos basuras. Ya voy a crear puro mono potente. Ya estuvo bueno que me vean la pinche cara a la verga. ¿Cómo es posible que se metan con el poderoso del kernel? Este ya cree, ya cree la pokebola. ¿Qué es esta madre? Es un facility, wey. Un facility. Ok, ya tengo el bacon, wey. Ok, facility. Tengo el... Ok. Voy a comprar el bacon. A ver qué vergas hace. A ver qué chingo. Ya está acabando los... Verga, ya están atacando los... Vengan, vengan. ¡Oh, la verga! ¡Oh, la verga! ¡Ataquen, ataquen! ¡Toma, putos, a la verga! ¡Oh, my, hijos de puta! Venganse, uno por uno. ¡Uno por uno! ¡A la verga! ¡Son un putero! Verga. Lo bueno es que tengo las naves. Tengo las naves. Verga, se están atorando ahí. ¡Oh, la verga! ¡Naves! ¡Vamos, vamos! Estoy creando naves. Naves, naves. Wey, van a mamar, van a mamar, van a mamar. ¡Qué bueno que hice naves! ¡Qué bueno que hice naves! Se me hace que ya el vato dio todo lo suyo, wey. Ya dio todo lo suyo. Creo que ya dio todo lo suyo. ¡Vamos, vamos! ¡Ataquen! Voy bien confiado a la verga. ¡Vamos! ¡Aguantaron, hijos de su puta, man! ¡Pinches excrementitos! Si supieron cómo está el pedo, ¿verdad, cabrones? ¡Pinches excrementitos! Perdí muchos... Perdí muchos guerreros en el camino, pero... ¡Ay, ni pedo! Las cosas se tienen que hacer. ¿Cuál era la de...? Es esta la de las naves, ¿verdad? Perdí muchos, este... Vamos a destruirle a estas pendejadas. Mientras no tenga el wey esas mamadas, no puede... ¡No, ma puto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Y vienen tras de mí los hijos de su puta madre. ¡Vienen todavía aferrados los cabrones! Ok, 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 tranquilo, querrón, tranquilo. Mientras tú sigue creando aquí defensas... ¡Wey, me crearon los pilares, los hijos de su puta madre! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hayan destruido los pilares? Vamos a subirle la fuerza. ¡Verga, qué me destruyeron, cabrón! ¡Algo me destruyeron estos putos, güey! ¡Algo me destruyeron los cabrones, güey! No sé, pero voy a crear puras naves, cabrón. ¡Puras pinches naves son las que me van a servir! Ven, ven, para acá, para acá, para acá, para acá. Aquí, 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 aquí los quiero, aquí los quiero. Aquí los quiero, aquí los quiero. En la pura entrada, no tengo más ejército más que estos, cabrón. No tengo más puto ejército más que estos, cabrón. Vamos a crear puras naves. ¡Verga, se están metiendo! ¡Destruyan, destruyan, destruyan! ¡Oh, la verga! ¡No! ¡Oh, verga, güey! ¡Me van a destruir todo mi desvergue! ¡Y, güey, me destruyeron todo! No puede ser posible, cabrón, güey. No puede ser posible. ¡Pendejos, pónganse a trabajar, estúpidos! ¡Qué chingados están ahí viendo, pendejos de mierda! No puede ser posible. Voy a tener que meterle tubo a esta madre. ¡Vale, verga, güey! ¡No, hombre! ¡Valeo pito, güey! ¡Valeo pito, güey! Enverguiza, enverguiza. Créame todo el desmare que necesitamos. Están destruyendo todo el putero, güey. ¡No mames! ¡No puede ser posible! ¡Defensas, defensas! ¡Queremos defensas! ¿Saben qué? ¿Qué pedo? ¿Qué nos falta? ¡Oh, que podemos creer! ¡Ay, valió verga, güey! ¡Valió verga! ¡El vato debe decir ya valió verga el vato este! ¡Ya está rendido el puto! No, todavía tengo mis naves. Ahorita voy a crear defensas, güey. Acá, ven para acá. Acá te quiero. Acá. Acá te quiero a ti. Voy a poner un vergo de defensa, güey. ¡Ey, me están atacando! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Quiero naves. ¡Puras naves, güey! Las naves van a hacer el paro. Voy a hacer puro ataque aéreo, güey. Puro pinche ataque aéreo. O sea que me vale verga cerrarme aquí esta puerta, pero cabrón. Verga, güey. Yo creo que debería atacarlo, güey. Yo creo, güey. Yo creo... Bueno, no estoy esperando a que se construya nada. Me voy a ir con puro ataque aéreo, cabrón. Puro pinche ataque aéreo. Voy a meterle nitro y toda esa mamada protección. Está el pinche ataúd de mierda. Y si crees de move en Speed of the Observers, güey. Güey. ¡Ah, la verga! ¡Ay, no! ¡Voy a valer verga! Güey. ¡Y ya valió verga, güey! ¡Ya valió verga, güey! Es que vean esa mamada, güey. Esos, güey, se multiplican bien cabrón, güey. Valió verga, güey. Ya, güey. Ni pedo. Ya valí verga, güey. Ya valí verga. Vamos a checar. Vamos a checar qué tenían esos, güey. Vámonos, vámonos. Vamos a checar qué tenían, güey. No tenía mucho, güey. Yo creo el vato, güey. Dice, yo will be Revelled in 20 seconds, Simón. Ya valí verga. ¡Valí verga! Pues ni pedo, güey. Este, es una partida en vivo, cabrón. Este. Verga, güey. Me falta, güey. Me falta practicar, güey. Tengo. Me falta experiencia, cabrón. Ese es el pedo, güey. Ya valió verga, güey. Y más conocer, cabrón. Y se dejó con el build of the places. Con mi pedo. O sea, perdí, güey. ¿Qué se le puede hacer, güey? Bueno, espero que les haya gustado esta partida totalmente en vivo de StarCraft 2, cabrón. Este, yo creo que el mal muy... Bueno, vamos a recapacitar qué fue lo que pasó, güey. Yo creo que el movimiento malo que hice fue no decidirme ir a atacarlo, güey. Porque creo yo que en el principio tuve mejor equipo que el que él tenía, güey. Creo yo. Creo yo. A ver, déjenme ver opciones, güey. ¿Puedo ver la pantalla de él o no? ¿Puedo ver la pantalla de él? No, no se puede, güey. Este, vamos a checar. El score screen. A ver cómo quedó. Este. Eh. ¿Había ventaja? No, mira, estábamos... Definitivamente estábamos parejos, güey. Más o menos. Este. No creo que... Me ganó en ciertas cosas. Yo le gané en ciertas cosas. Güey, achen el vato, güey. Definitivamente tiene mejor rango que yo. Creo yo. Tiene mejor rango que yo, güey. Sí, güey. Tiene mejor... Ha ganado 156. Ha perdido 144. Sí, sí. Pues obviamente está mejor, güey. ¿Yo cuántas tengo? Ay, verga, no pude... Ok, mi perfil aquí está, miren. Yo he jugado únicamente 29 partidas, cabrón. O sea, no sé para qué sea una idea comparada contra las... Pero bueno, este... Digo, no estuvo tampoco del todo el mal, cabrón. O sea, de hecho... Si me hubiera quedado ahí, me la hubiera metido más duro. Pero bueno. Bueno, está bien, está bien. La considero buena partida. Me supe defender al menos. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Ya saben, si les gustó, denle me gusta. Agrega lo favorito. Suscríbete al canal. Y pues, nos estamos viendo. Rayo.